Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jap! ¡Jap! Y en las lindas palabras en mis sueños eres lo mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salonero! ¡Dios y acá, los controles! ¡A los Hidos! 45 a 5 No, no, esperate que no voy a empezar la vaina con tema Usted se corre para acá y me va a ir a pasar Chicharro Ven, chicharro Ay, ay Otro 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 Vamos estando por aquí, chicharro Vamos a caer nuestra tarjeta de crédito Que es una borderline Guardecía de BCM Producciones borrando frontera Brainy, Cedeña y el negro Y a ir a la carga A un vecino, muchachos Ay, ay, ay Ruega el pollo Ahí va, el pollo Ganado de Diomero González Ganado La Fuerza Naranja diciendo presente En el día de hoy En el pueblo de la Baja de la Establa Y recuerden Los mil diecinueve fiendas patronales de San José de la Establa Roe Pinto Roe Pinto Roe Pinto Y Roe Pinto El mal es el mal Pa' que sepáis Hoy Así que Así que En el mes de marzo Ese será el día 15 No, no 16 y 17 de marzo Patronales de San José de la Establa 2019 Roe Pinto Un día Ulpiano Vergara Y al otro día Manuel Nenito Vargas Después de 30 años La maquinaria pluma negra San José de la Establa Ruega el toro Pollo Ruega el toro Pollo Ahí va Ruega el toro Pollo Carajo Llama el toro Ruega el toro Pollo Ruega el toro Pollo Así que se hace Ey Yo pa' ver payaso En el cumpleaños de la hija mía Que viene pronto Correse pa' allá Yo no quiero a nadie Al frente mío Nunca en pa' allá Dele en pa' allá Para Torí Y pa' otro lado Al frente mío No quiero a nadie Ey Llegó mi compadre Chepo Llegó mi compadre Chepo Alo, alo, alo 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 Ajá Ajá Sí Ajá Ajá Sí Alo Fue uno Fue uno En breve Ay 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 Casi lo pone a parir Ganadito pa' una sola mano La que lo corra en guerra Cubano Ortega Ahí está Señoras y señores Primer día del toro En el pueblo de la Laja de las Tablas Celebrando San Roque Fue el toro Eso Ahí va a punto Ahí está Tutí Tutá Tutí Tutá Tutí Tutá El hombre del pedigoso DPC Donde se celebra la fiesta patronal de Santo Tomás Ver para creer Santo Tomás Ya comiste Ya te vas Eh Chicho Navarro Saludos Aquí la gente son Eh Salonero 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 que venga por acá A atenderme Ya viene Ya viene Eh Chicho Varga Chicho Varga Comandando de Wiki ¿Estamos bien? ¿Cómo anda el bolsillo? ¿Cómo anda el bolsillo? ¿Y avisáis? Estamos prestando Al 30% Y de garantía Carro Casa Camión Finca No Eso no entra en el área bancaria No vayan a pensar que el mando va a borrarse y amanecido ¡Epa! ¡Incesiones! ¿Cómo anda todo? ¿Sí? Llegando La gente del cortero De la pintada ¡Ey Brady! La gente del cortero De la pintada Llegando Diciendo presente ¡Ay que está borrachoso De la pintada ¡Ey Alborio! ¡Ay que está borrachoso De la pintada Borrachos Yamanes ¡No! Me decía el viejo allá En cojo de agua De caña De conocí Cuando estaba para la cantina Y así así con el codo ¡Ven! ¡Yahir! ¡Viene la vaina! ¡No! La flama de candela Que era más alta Con el poste de luz ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Señores y señores! El ganador de Leonardo González Diciendo presente En la plaza de Orina Número 103 En la plaza De la Lava de las Tablas Hoy sábado Hoy sábado 11 de agosto En lo que es el abreboca De lo que será mañana La gran competencia de Pabigotes El baile con Osvaldo Y en el ritmo santeño Así estamos Hiciendo presente Corrando frontera Osvaldo Ebrey Y Cedeño ¡Ao! ¡Vesame producciones! ¡Ey! El hombre de la fiesta de la palma Te haga la invitación Pero Te haga la invitación Yo tengo un día Que espérenme a usted Que quede un día con usted El último día Un fuerte Vengan los saloneros No somos la palma Salonero que vaya a atender A mi compa ya No me quemase la vieta En el parmeño 507.9 En la palma de las Tablas Somos la más escuchada La fuerza de la palma de las Tablas Salonero que se va a atender Muchachos El de todo bien que se hinchado Había que se hinchado El de todo es hinchado Es una amenaza Bueno, el amigo Oresay El hombre que se prepara Para celebrar su cumpleaños Estamos en el área de Agua Buena de los Santos En el mes de septiembre El día 8 de septiembre La fiesta de Oresay La gente de Galadera Corazón ¡Ey! ¡Lleven camino! Estamos en la lado de las Tablas De Timigui y Mary ¡Cabajo! ¡Cabajo! ¡Lleven completo! ¡Ahí está! ¡Huega el pollo! ¡Cuidado con el perro! ¡Huega el pollo! ¡Ahí está el ganador de Diomedes Bezales ¡La fuerza naranja! ¡Diciendo presente! ¡En breve la cantadora! ¡Ahí va! ¡Totito va! ¡Totito va! ¡Epa! ¡Ahí está el toro! ¡Sigue tirando! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ese toro tiene siete callos! ¡Oje es under P.T.Y! ¡2018! ¡Viernes y siete discotecas típicas! ¡Apocalipsis! ¡El día 18! ¡Nueva de Toro Tamarito! ¡Y en Cantadera! ¡Donde está Armando y prueba Daira Moreno! ¡Auclide López! ¡Y en la noche llega Daira María! ¡Estrenando su nuevo conjunto musical! ¡El día 19! ¡Juego de Toro! ¡Morga Tamarito! ¡Y en la noche lloran tan chavos! ¡Los triunfadores! ¡Invita a Manuel Ballestero! ¡Y familia y el pueblo de La Palma a la tabla! ¡Y en la noche lloran tan chavos! 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 Señor, oye, viene la fiesta de mi amigo Vero, le damos las buenas tardes al amigo Vero, el hombre de la fiesta patronal de Santa Rosa de Guararé, fiesta patronal de Santa Rosa de Guararé, sábado 25 de agosto, tenemos corrida de toros, cantaderas, Miguelito Rivera, Ernesto Ojo, y un caro hermanito de los hermanos Huerta y en la noche, Chimiro Moreno. Premio para los mejores toros, 211 y 75, invita a Vero, Hernández y familia, ahí estaremos, Rojepinto, va el ganador de Rojepinto y el negro Yair, para esa feria, ahí estamos viendo el ganador del amigo Diomérez González, diciendo, diciendo presente que el día de hoy, abriendo este altar de Taurina, 5 y 15 de la tarde, en la IECA, vamos a verla. Le damos la bienvenida a Dín Batista y Señora, Dín Batista y Señora, la gente de Turicente Río, allá en la pintada de Cocle. Bienvenida a Dín Batista y Señora, mi hermano Batista, Egan, Eri, Elvin Batista, bienvenidos. ¡Abre! 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 ¡Abre la banda! ¡Ahí están los muchachos! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro, carajo! ¡Abre! ¡Este es la fiesta de la laja de la tabla! ¡Ahí, Cristian! ¡No se debe quitar la manta que es matero que pierde la manta, pierde la mujer, pierde la querida, pierde la sogra y pierde la iva! Ahí va, Ulises Juega el toro, Ulises, carajo Juega el toro, Ulises Ahí, cerquita Juega el toro Muchacho Quinta la manta de ahí Juega el toro Pero no le coge la cola No, 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 no Suéltale la cola que el ganador se coge a los criollos Al contrario abierto Así El ganador se coge así No hay que a la cola, a la cima Mira, ven Ay, 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 ay Así Suéltale la cola Suéltale la cola Que el ganador se coge a los criollos Mira, ay Mira Epa 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 No le coge la cola que el ganador se coge a los criollos Al contrario abierto Así, a los sueltos Abajo Así es que se hace Ahí, juega con la sombrera, Mitre Juega con la sombrera, Mitre Ahí está el ganador de la fuerza, Naranja El amigo Diomedes Y familia Saluda al pueblo de la Lama De la tabla de su fiesta, patronales Y se preparan Para llevar ganador Y llevar a la querida Sentar a un lado Y a la esposa a otro lado Y el lunes 17 de marzo Manuel Benito Vargas y los Sumanegra En San José de la tabla 2019 Nieto de Roe Pinto Ahí está Cristian Mitre Cristian Mitre El ganador de Diomedes Diomedes González En vida Y a todo color de la laja de la tabla Al frente de la cámara BCN Producciones Borrando Fronteras Somos los número uno Donde lleguemos y donde estemos Con pepa para que sepáis Borrando Fronteras ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chau! ¡Quita de cincho! ¡Bien cinchado! ¡Honorable! ¡Toma acá todo! ¡Patrieta! ¡Vaya arrancando el carro! ¡Tiene que ver el hermoso pueblo! ¡Allá también estará el cajetón! ¡No! Yo le voy a por una Le voy a por una sola torta Para hacer La Junta ¡A mi clara! ¡Uno representante sentado ahí! Tesorero Cubano Ortega Miren Yo pongo a tesorero Y el consejo A cubano Y sépanlo Ustedes no van a todos Están abriendo la televisión Y me dio por poner un video de fiesta Y me puse a pensar Ave María Santísima ¿Cómo será La fiesta patronal En el San José De la tabla En la plaza De la De San José Al estilo Rojeprito Y el negro Yair y su compadre Ahí Mirá que yo estaba solo Echado en la mecedora Fui Me sirvía un trago de wiki Y yo solito Al frente de la televisión Así ¡Ay! 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 Yo tirando números Yo tirando números ¡Ay! 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 Tenía media docena Con la venta La venta La ventana Me dijo la vecina ¡Vecino! Solo pensando Venía una vecina ¡Vecino! Yo te celebra Y yo Pronto llega la fiesta Del mes de marzo Mira que le di la mano Y le di Hoy aprendí algo Que nunca sabía Ya ¡Ay, Pito! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! Pito Chicharrón hay un huevo ¿Dónde se cae? Chicharrón hay un huevo No es fácil No es fácil Digo la fiesta ¡Digo! ¡Llégale! Bueno, ya está Ganado Señores Esta es la fiesta De nuestra amiga La licenciada Meri Y titillo Titillo Y Meri Para el pueblo De Balaja Y quiero invitarlo 31 de octubre A la grande Pedida Bailable De nuestra Señorita Su realma Está Estefanía Del Carmen Herrera 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 Señorita 3 de noviembre De la Baja De la Tabla 27 En la cancha Deportiva De la Baja Desde la 1 De la tarde Partida Invitado A las 5 de la tarde Tamborito De la región Y La entrada 5 Balboa y Baile Gratito De la tarde Llega La tremenda cantadera Tollito Vázquez Odi González La guitarra Alberto Montenegro El profesor Carlos Barca Y en la noche Llega El inquietud De la acordeón Atreguenía El sucesor De la tabla El curado Acordeone Y su conjunto Ritmo Intercorano Invita a su amigo Jorge Herrera Hijo Jorge Herrera Padre y familia Y el pueblo De Peñarrodá De la tabla Porque el peón Ganado Es no pagado Ahí seguimos La alegría De la morga Señores Ya se parió Álalos Síguenos Hablando Síguenos Hablando Y está el ganado De Diomero González Y familia La fuerza Correa ¿Cómo no? El queso Siempre Sí o sí Bienvenida La muñeca Que encanta Y encanta Daida Moreno Buenas tardes Daida Bienvenida A la lado De las tablas Sigue 48 De la tarde De las tablas De las tablas Luego la出as De las tablas ¡Gracias! 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 ¡Con la lona! ¡Ganao que viene de la tierra de la yesca! ¡En vivo y a todo color! ¡Ahí le va! ¡Álalo de nuevo! ¡Se critica! ¡Se critica! ¡Critia Mine! ¡Va, Cristian! ¡Va! ¡Va, Cristian! ¡Va! ¡Ganao pequeño, pero ganado valiente! ¡Ahí está el ganado, señores! ¡Es de la fiesta de la lada! ¡Ah! ¡Bueno, don Adolfo, acá va a decir un poco más allá! ¡Ahí va! ¡Aláame! ¡Ah! 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 ¡Mira la bellequera en pasta! ¡Es de la lada! ¡Siete cachos de maravillos! ¡Y bahía también! ¡Este que me enseñaron! ¡Este que me estiraron lo que era la ciudad de la tarde de la provincia de los Santos! ¡Para que se pare, porque ya yo sabía! ¡Ahí viene! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dónde están que no lo veo! ¡No lo amarré todavía! ¡Ahí va! ¡Carajo! ¡Míralo cómo tira! ¡Izquierda, derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Izquierda, derecha! ¡El segundo juego es que va a ser bueno cuando... ¡Mirá bien! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Ahí le va! ¡Mire! ¡Mire cuando se descansa, cuando se comoda! ¿Dónde estás tú? ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Va al primero! ¡Va al primero! ¡Y le estamos echando terneros! ¡Le estamos echando terneros! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Le estamos echando terneros! ¡El tercero del negro, Yair! ¡Toro negro, como yo mismo! ¡Ahí va, carajo! ¡Epa! ¡Sándalo de ahí! ¡Ay! ¡Papá mío! ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No le coge la cola! ¡Que el ganado se coge así de los criollos! ¡Así! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apa! ¡Y mañana vamos para la vacunadera! ¡Allá en la yesta! ¡Mañana vamos para la vacunadera! ¡Méan! ¡Máyan! ¡Mátalo! ¡Ah! Rueve Pinto, ganó de Rueve Pinto, sigue tirando, sigue tirando, sigue robando eso, ahí está el pollo, ahí está el tuto, ahí está el hombre perigoso, qué belleza, sigue pasando la banda, ganó que bajó a modo de la yesta para el pueblo de Abrajo de la Tabla, míralo cómo tira, sigue pasando, álalo de nuevo, álalo de nuevo, ahí va, eso, álalo, eso, álalo, así es que se pasa ganó, en una competencia, que tire, eso es lo que queremos ver mañana, aguanta ahí, apáralo que se va. ¡Gracias! 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 Como quisiera detener el tiempo y a tu lado siempre estar, decirte al oído que te quiero y tu cuerpo acariciar, si cada vez que estoy contigo, crece más esta ilusión y cada día más te siento dentro de mi corazón. Si cuando estamos juntos los dos, siento que este mundo es nuestro, que no existe nada más que ganas y ansiedad de amarnos en eternidad, hay de amarnos y no parar jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!